Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en HTC U23 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí en Ajustes abrimos la primera pestaña de aquí, Redes e Internet. Y luego pulsamos Compartir Internet, esta opción, y pulsamos otra vez Compartir Internet, la primera opción de aquí. Y aquí podemos activar el punto de acceso y desactivarlo en un clic. Si lo activamos, aquí más abajo aparece la opción de Compartir el código QR. También podemos aquí cambiar el nombre del punto de acceso y más abajo podemos cambiar y ver la contraseña al punto. Y el punto de acceso lo podemos activar también y desactivar desde el centro de controles más rápido. Así el dispositivo añade automáticamente la opción al centro. Entonces pulsamos aquí para desactivar en este caso el punto de acceso y volvemos a pulsar aquí para activarlo. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.